Bueno, David, terminaron la temporada regular como lo empezaron con un walk-off, pero hoy fue un verdadero walk-off, ¿no? Sí, mira, la verdad que fue un día muy emocionante para nosotros y para mí también, mi primer walk-off en la Liga y de verdad que es un momento inolvidable y de la forma como venimos desde atrás a ganar el juego, fue impresionante y de verdad que vamos a seguir siendo, eso nos llena más de confianza para ir para el walk-off game. Y ya han ganado 52 partidos aquí en casa, entonces eso les da mucha confianza, ¿no? Pensando en ya el walk-off. Sí, sí, como te decía, sí, de la forma como venimos y ganamos nos da mucha confianza para, para, no nos importa con quién nos vamos a enfrentar, nosotros estamos listos. Y por fin, años anteriores tuviste que empacar todo ya en el último, bueno, el último partido de la temporada regular, pero hoy es diferente, ¿no? Hoy es diferente, como dices siempre. ¿No tienen que empacar? No, no tenemos que empacar, tenemos que empacar solamente a jugar tres juegos en Kansas City y después volver para estar listos para los juegos de balcón.